Ventana Informativa es para proyectar los eventos de tu comunidad, tu pueblo, tu ciudad, fiestas patronales, eventos deportivos, eventos educativos, políticos, religiosos, sociales o culturales. Ventana Informativa, aquí por Canal 24, Imagen de Oriente. Ventana Informativa, ubicándolos para que no tengamos problema alguno. Primero vamos a ir con los enmascarados de lo que son de aquí, de la reforma. Seguidamente, la reina saliente de lo que es nuestro gran partido del FMLN, la reina entrante. Reina saliente de la Alcaldía Municipal, Yulisa Quinteros. Bueno, aquí va ya lista en la móvil. Seguidamente, la señorita reina entrante de la Alcaldía Municipal, Keiri Girón. La reina saliente de la Colonia de San Luis, creo que no ha llegado, pero ya tenemos la reina entrante. Así es que vamos casi que bien en el orden. Lo que vamos a hacer es mover un poquito las unidades móviles y las carrozas que ya están listas para que demos inicio a lo que es este bonito recorrido. Vamos a hacer un poco para adelante los vehículos para que ya nos... Moncagua está de fiesta y ahora es su desfile de correo y para eso tenemos a Guillermo Hernández, quien va a explicarnos cómo va a ser el desarrollo de este recorrido. Bueno, así es, nos encontramos en lo que es este bonito desfile de correo. En el marco de las festividades, en honor a nuestra Virgencita de Candelaria. Para ello vamos a contar con las diferentes reinas de los barrios e instituciones, saliendo con lo que es la primera reina de nuestro gran partido, el UFMLN. Y así seguidamente, diferentes reinas que nos están acompañando, así como también lo que son diferentes bandas musicales. También tenemos los clubes de motociclistas, así es que todo esto va a estar coja seria. Gracias a nuestro alcalde municipal, Sergio Solórzano. Bueno, ¿alguna invitación? ¿Alguna fiesta en especial? Bueno, a todas las fiestas. Hoy este día vamos a coronar lo que es la reina de la alcaldía municipal, la reina de la juventud, así como también la reina de nuestro gran partido del UFMLN. Hoy y esta noche, gratis, Fusión Guanaca y Discomóvil Sky, Imponente Sky. Así es que no se pierda hoy en Fusión Guanaca, para que usted pueda venir a partir de las 8 de la noche. Recuerde que Moncagua está de fiesta y sabemos que las reinas no deben de faltar y para ello tenemos la reina entrante de las fiestas patronales 2017 de Moncagua. Veamos. Buenas tardes, es un gusto saludarles. Pues ahorita estamos iniciando que es el recorrido. Espero todos lo disfruten y sean todos bienvenidos y todos los que ven este evento por el medio de comunicación. Espero les agrade bastante. ¿En alguna fiesta especial que usted quiera invitar a todos los jóvenes, a todas las personas a que vengan a disfrutar las fiestas de Moncagua? Pues les hago una atenta invitación a que vengan a todas las fiestas de Moncagua, pues habrá mucha seguridad. Todo es muy bonito, pues. Bueno, pero también lo de estamos disfrutando la fiesta. ¿Hoy es su coronación? No, mi coronación es el primero. Y entonces va a estar con la orquesta San Vicente y dos discos más, así que al parecer va a ser gratis la fiesta. Por lo que tengo entendido, sí. Ok, entonces la invitación para que vengan al primero. Pues les hago una atenta invitación a que vengan a disfrutar de nuestras fiestas, ya que son a nuestra querida Virgen de Candelaria. Y los esperamos aquí a todos. Gracias. Ok, nuevamente Moncagua está de fiesta y Canal 24 no se puede quedar sin estar en cada evento especial que tiene la ciudad de Moncagua. Ya regresamos. ¡Gua, ja, ja, ja! ¡Waja! ¡Dámonos pa' la tienda del pueblo! ¡Waja! 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 En Villa la reina de mi pueblo Vienen sin carrosa saludando al mundo ¡Qué linda es! En Villa la reina de la fiesta Viene bien contenta celebrando el truco ¡Qué guay! En Villa la reina de mi pueblo Viene por la calle tirando besitos ¡Qué guapa es! Y en Villa la reina de la fiesta Viene por la calle tirando dulcitos ¡Qué buena es! Esta noche es buena y a la reina hay que coronarla Ay, son de los puestes y me la voy a acompañar ya A dormir a la noche igual como lo hacen las estrellas Que se sienten entrando la mujer más bella de la tierra Y todos muy contentos desearemos suerte a la reina Y que Dios derrame bendiciones en esta fiesta Que rima la reina de mi pueblo Vienen sin la rosa saludando al mundo que alundan Que viva la reina de la fiesta Vienen bien contenta celebrando el triunfo que bella es Que viva la reina de mi pueblo Vienen por la calle tirando besitos de guapa Que viva la reina de la fiesta Vienen por la calle tirando dulcitos que buena es Que viva la fiesta patronal de mi pueblo Que viva la fiesta patronal de mi pueblo A dormir a la chica, a la chica guapo No, aquí está, aquí va la reina de mi pueblo Que viva la reina de mi pueblo Vienen sin la rosa saludando al mundo que alundan Que viva la reina de la fiesta Vienen bien contenta celebrando el triunfo que bella es Que viva la reina de mi pueblo Vienen por la calle tirando besitos de guapa Que viva la reina de la fiesta Vienen por la calle tirando dulcitos que buena es Es la noche buena y a la reina hay que coronarla Al son de los huetes y en el agua hay que acompañarla A tocar a la noche igual como lo hacen las estrellas Que se sienten el trono la mujer más bella de la tierra Y todos muy contentos desearemos suerte a la reina Y que Dios derrame bendiciones en esta fiesta Que viva la reina de mi pueblo Vienen sin la rosa saludando al mundo que alundan Que viva la reina de la fiesta Vienen bien contenta celebrando el triunfo que bella es Que viva la reina de mi pueblo Vienen por la calle tirando besitos de guapa Que viva la reina de la fiesta Vienen por la calle tirando dulcitos que buena es Que viva la reina de mi pueblo Vienen sin la rosa saludando al mundo que alundan Que viva la reina de la fiesta Vienen bien contenta celebrando el triunfo que bella es Que viva la reina de mi pueblo Vienen por la calle tirando besitos de guapa Vienen para la reina de la fiesta Vienen por la calle tirando dulcitos que buena es Vienen por la calle tirando dulcitos que buena es Música 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 ¡Gracias! 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 Que viva la reina de mi pueblo Viene en su carrosa saludando al mundo Que linda es Que viva la reina de la fiesta Viene bien contenta celebrando el triunfo Que bella es Que viva la reina de mi pueblo Viene por la calle tirando besitos Que guapa Que viva la reina de la fiesta Viene por la calle tirando dulcitos Que buena es Que viva la reina de la fiesta 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 La reina de la fiesta Que viva 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 la reina de la fiesta ¡Gracias! 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 Amigos de Canal 24, sabemos que Moncagua está de fiesta, así que usted no se puede perder todos los días con orquesta, con agrupaciones, con carrozas, con eventos para niños. Así que los invitamos a que vengan a la fiesta de Moncagua. Ventana informativa es para proyectar los eventos de tu comunidad, tu pueblo, tu ciudad, fiestas patronales, eventos deportivos, eventos educativos, políticos, religiosos, sociales o culturales. Ventana informativa, aquí por Canal 24, Imagen de Oriente.